El mole es el platillo de celebración por excelencia, es lo que se consume en las fiestas de los pueblos, en los 15 años, en los cumpleaños, en los velorios incluso. Y es un platillo que suma la mexicanidad porque con influencias de todas partes e ingredientes de todo el mundo, logra permanecer esta identidad y esta fuerza de nuestra cultura. El mole madre es un platillo de fiesta, es un ser vivo, es una mezcolanza de muchísimas cosas que tiene un solo sabor. Y el mole sabe a mole, no sabe al conjunto de las cosas, así como México sabe a México. Y después hay una historia personal de cómo vemos nosotros a la cocina mexicana, de cómo entendemos nuestra mexicanidad y de cómo a partir de algo muy viejo podemos hacer algo muy personal. Y caminar con él porque tampoco estamos buscando hacer el mejor mole, estamos buscando hacer nuestro mole.